Hoy en el primer video del año te traigo que es de la vida de Mostaza Merlo, uno de los técnicos más cabuleros y más queridos del fútbol argentino. Quejemos de Ushuaia a la Quiaca y de Mendoza a las Toninas, porque ahora no solo ahorran lo que dice Pecchi, sino también ahorramos lo que decimos Pecchi. Celebremos con emociones. Por eso tengo a contar cómo fue su carrera como jugador, como técnico, sus cábalas, sus polémicas, y sobre todo, qué es de su presente. Ya que Reinaldo Carlos Merlo nació un 20 de mayo del 50 en Buenos Aires, Argentina, donde se enamoró de la redonda desde muy chico, y con el paso de los años llegó a River Plate, equipo donde jugó durante toda su carrera. ¿Y por qué te dicen Mostaza? El chico por el pelo. Por el tono de la tintura, tipo, vas a la farmacia. Hola, me la... ¿Eso es tu color? Sí, mi color. Qué pelazo, digamos. Sí, el pelo y la presencia media. Porque el apodado como Mostaza debutó en River con 19 años, un domingo 21 de septiembre del 69, en un partido por la fecha 16, contra Estudiantes de La Plata, por el Campeonato Metropolitano Argentino. Y desde sus primeros minutos, hasta su retiro, Merlo fue una pieza clave en el once inicial, donde el millonario varias veces trajo a miocampista para hacerle competencia, pero nadie pudo contra él. Ya que Mostaza siempre lograba imponer su fútbol e impronta de líder, donde fue el venio indiscutido de la camiseta número 5 del millonario durante 16 temporadas. La verdad dejó su sello, siendo uno de los jugadores con más presencias en toda la historia millonaria. ¿Vatas consecutivas? Bueno, pienso que... La derrota, imaginate que un poco pesa, pero yo pienso que ya está todo superado eso, y hoy hay que ganar el partido y nada más, ¿no es cierto? Y fíjate si el amor de Mostaza hacia River no será tan grande que el día de su retiro dijo esto. Yo jamás me voy a terminar de ir de River. A esto se le suma que también jugó tres partidos con la selección argentina, y también salió varias veces campeón con la banda roja. Una cabala. ¿No jugando? Y ya retirado, Mostaza hizo su debut en el banco suplente de los Andes, en el año 1987, para luego llegar en el 89 al club de su vida, River Plate, donde tuvo unos muy buenos primeros meses, donde llegó a salir segundo en la primera ronda del torneo. Pero renunció al ser electo como presidente del club, Alfredo Vichese. Luego también estuvo por tres años en la selección argentina sub-20, y también estuvo en Bolívar, Independiente Medellín, Chacarita, Deportes Temuco, Atlético Nacional y el Grano de Córdoba. Hasta que llegó el 2001, y Mostaza recaló en Racing. Ahí formó un equipazo, y no solo lo salvó el descenso, sino que también ganó un terrible campeonato. Racing es el ganador de la apertura, Racing es el campeón. 35 años para que la academia vuelva a ser campeón. Y 35 años de espera merecen un gran festejo. Pero lo más importante de todo, es que Mostaza siempre fue paso a paso. Con Racing te hace un monumento a una bella de edad. No lo ponemos, tranquilo. Paso por paso. No estaba mal de la poco, eh. Aquí paso por paso, estamos bien. ¿Campeonato? ¿Cuándo empezás a hablar? No, no, todavía no. Un eslabón más camino al título. No, 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 no. Siempre con el mismo versito. ¿La punta pesa? No, para nada, no, no, no. Me calor menos, falta. Falta bro menos. Pero es difícil, yo les digo todo que es muy difícil. Lo importante la pasaron y acá. Es para toda la gente que pasó. Pero el camino está abierto ahora para el campeonato. No, no, falta. ¿Pero ustedes ya están pensando en River? No, 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 estoy a Chicago. No, seguro. Nosotros no paso por paso. Y sigamos 8 puntos, pero hay que ir el juego contigo. Paso por paso. Llevan 5 puntos, quedan 9 en juego. ¿Ahora sí te animás a decir que están para el campeonato? Paso por paso. Además, ese campeonato fue tan importante para la academia que llegaron al punto de hacerle una estatua al técnico. Bueno, Mostics, ¿qué onda que te hagan una estatua? Qué orgullo para mí. Un abuso para mí. Tan fea. ¿Cómo fea? Sí, o sea, está muy bien Horacio, igual a vos. Está fenomenal. Está, ah, espera. Sí, habló, Brad Pitt, mirá quién habla. Brad Pitt. Una estatua yo lo tomé como algo simbólico, ¿viste? Porque ya se hablaba mucho antes que yo iba a la raci, que el técnico sea la campeón, que iba a ser una estatua. Y justamente yo lo tomé simbólicamente como que era de todo raci. Aunque para sorpresa de muchos, Mostaza solamente duró dos años en Racing y después llegó a Estudiantes de La Plata, donde estuvo solamente durante el año 2003, pero ese tiempo le alcanzó para hacer una muy buena campaña y clasificar al pincha a Copa Libertadores. Yo tenía que marcar ahí, me parece que dormía. ¿Qué estamos olvidando? Gol de eso, bien, José, bien marcado, bien. Bueno, la cuestión es que me saca, Carrusca entra y se agarra al minuto. No. Y yo me iba a ir a bañarme, pero me había quedado en el banco caliente. Y yo lo miré a Mostaza a ver qué hacía. Y Mostaza estaba parado así. Pará, 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 porque no te está tomando. Así es, mirá. Ahí se hace el gol, estaba parado así, agarrado de un coso. Lo mira al polaco, y dice, es polaco, no lo puedo poner de vuelta. Y yo estaba, yo estaba haciendo tanto así. ¿Lo dicen joda? No sabe la reglamento. ¿Me está boludeando a mí? Yo estaba verde. Luego, en el 2004, llegó a River, pero no tuvo muy buen rendimiento. Y además, esto se le suma a que tuvo una relación bastante tensa con algunos futbolistas. En especial, Marcelo Gallardo. Que esto provocó de que Mostaza se termine yendo en el 2006. Pero esa pelea con Gallardo no la hay que pasar por alto. Porque en ese tiempo fue bastante resonante. Y recién con el paso de los años, nos pudimos enterar de bastantes cosas. Este conflicto se dio porque Gallardo cuestionó la manera de dirigir de Mostaza. Y le dijo que todo el plantel opinaba lo mismo. Hasta el mismo José Chatruc, muy cercano a Mostaza, dijo esto. Lo encargo a Gallardo. Le dijo que lo había traicionado y allí hubo un intercambio de golpes. Alguna tirada de pelo. Y después, sí, se desencadenó todo este problema y alguien se tenía que ir. Y se fue a Mostaza. Y luego de su paso por River, Merlo volvió a Racing. Pero solo duró un año debido a desacuerdos con la gerenciadora que manejaba la academia. Y en el 2008 se fue a Ecuador para dirigir al Barcelona, donde tuvo bastante buen rendimiento. Estuve leyendo en Wikipedia y dice que dirigiste al Barcelona. Sí. ¿Messi buena onda? Un fenómeno. ¿Neymar? Otro fenómeno. ¿Y España lindo? España fenomenal. Me encantó. Barcelona muy lindo. Lo que pasa, que yo dirigí Barcelona de Guayaquil. Ah, ¿de Ecuador? De Ecuador, sí. Ah, ¿pero juega Messi también? No, México y España. Ah, vale. O sea que hay como una franquicia de Barcelona, de Barcelona, pero en Guayaquil, como una... La sed de trucha. No hay nada. ¿Vos sabés lo entendés? Molleja, chinchuline, guillo, asado, olenta. ¿Y eso entendés vos? ¿Y eso entendés, no? Sí. Porque en fútbol yo no entendé nada. Luego también fue técnico de central, pero terminó renunciando a los cinco partidos por problemas con jugadores. Y al año siguiente volvió al canalla, pero tuvo una campaña bastante floja y se tuvo que ir. Luego estuvo durante dos años en el fútbol mexicano dirigiendo al Necaxa y un año dirigiendo a Dulajay de Pergamino. Posteriormente, en el 2013, Mostaza regresó a la academia para tener su tercer paso por el conjunto Avellaneda, pero la verdad fue de más a menos. Llegando al punto de comenzar el torneo ganando 3 a 0 y luego renunciar faltando a dos fechas por malos resultados. Luego tuvo un paso por Colón de Santa Fe en el Nacional B y lo logró ascender y sacar campeón. Pero después del Zabarero se terminó yendo a Fuerza Amarilla de Ecuador, Racing de Córdoba y como último equipo dirigido a Defensores Unidos. Este paso por Cadu fue en 2021 y su llegada revolucionó todo Zárate, a tal punto de que en cuestión de tres meses sumaron más de 400 socios, llegando a 1300. A mí me gusta dirigir y estar con los jugadores. Soy feliz en el campo de juego y con los jugadores sin importar la categoría. Y sus primeros partidos en el campeonato la verdad que fueron bastante positivos, por lo que los hinchas empezaron a ilusionarse con el ascenso. Imagínate que en 11 partidos solo perdieron uno. Sin embargo, luego de esa buena racha, encadenó tres derrotas consecutivas y se quedó afuera de la pelea por el título. Fue entonces que la dirigencia acordó su salida a fines de mayo del 2022. De esa manera, Mostaza Merlo se marchó Defensores Unidos con 14 partidos dirigidos y unos números de 5 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Y hoy en día Reinaldo Merlo disfruta de sus amigos, de su familia, del fútbol argentino. También está a la espera de alguna oferta para dirigir algún equipo del exterior o del fútbol argentino, porque como él dijo, no le importa la división, sino el entrenar. Pero, ¿por qué no verlo en algún equipo de la B o de primera? La experiencia le sobra y también es de los técnicos que faltan en el fútbol argentino. Falta algún cabulero, pero de extremo, como lo era Mostaza. Y bueno, hasta acá llegamos. Espero que si te gustó este video, dejes tu like, tu suscripción y activas la campanita de esa forma gigante y grotito a darle tu apoyo hacia mi contenido. Además, si vos querés ver algún video de que es la vida de algún técnico, jugador, de lo que vos quieras, dejame en los comentarios que tarde o temprano te voy a terminar trayendo. Y bueno, crack, nos vemos en un próximo video, que seguramente va a ser dentro de un ratito. Chau chau. Chau.